constantemente me preguntan en mis redes sociales qué sistema operativo prefiero o en castellano si prefiero el iphone o los otros teléfonos con android y siempre yo digo el iphone porque no tiene virus y no tiene malware y cosas así hasta el día de hoy resulta tal cual como hablaba antes de que existen unos correos electrónicos que dicen bonocovid y cosas así el iphone hoy día han encontrado una vulnerabilidad por donde están metiendo malware que es por el icloud por los todos los que están más en la nube cuando le lleguen cosas y la guarda en la nube por ahí entran a su dispositivo móvil que acaba de dejar de ser invulnerable entonces la recomendación es nunca haga clic en los links que mandan de bancos de cosas así llegan de eeuu de todo tipo de cosas hasta de la nasa son todos fake no se abren sencillamente y así puede estar tranquilo que no le roban todos sus datos cualquier consulta en mis redes sociales lucho undurraga soy lucho undurraga pura tecnología en agricultura fm canal 31 tendencias prime